Si analizamos una comunidad que se encuentra en un cierto hábitat, es natural preguntarse si esa comunidad siempre ha sido así. ¿Y siempre ha estado ahí? ¿Hubo algún momento en el que no había vida ahí? Y la respuesta es sí. Las comunidades cambian con el tiempo y hay un periodo inicial en el que no existía vida en ese hábitat, que después la vida colonizó lentamente, y esa vida cambió con el tiempo, y bueno, a eso se le conoce como sucesión ecológica. Sucesión ecológica. Muchas veces escucharán hablar de los diferentes tipos de sucesión ecológica que se dividen en varias categorías. La primera es la sucesión ecológica primaria, que es el caso en el que primero existe un hábitat nuevo y después la vida lo coloniza lentamente, y uno de los mejores ejemplos de eso es cuando se forman nuevas tierras a partir de lava. Aquí tenemos algunas imágenes de Hawái en donde se forman nuevas tierras, y conforme se solidifica esa lava, bueno, al principio cuando es lava fundida no hay vida, pero cuando la lava se endurece, la vida lentamente coloniza la roca volcánica. Y muchas veces no podremos verla a simple vista, necesitaremos usar microscopios, pero muchas veces podemos ver la presencia de vida en forma de helechos y plantas como esas, y generalmente se les conoce como especies pioneras, y lo que hacen es ayudar a que el medio ambiente sea más apto para otros tipos de vida. Por ejemplo, puede ser que lentamente vayan agrietando la roca, y conforme estas plantas van muriendo y la roca se agrieta más, y todo esto es erosionado por el agua, el aire y la lluvia, poco a poco comienza a hacerse la tierra y las condiciones van siendo idóneas para otro tipo de especies. Y bueno, estas especies pioneras no solamente tienen que ser plantas y microbios, hace poco estaba leyendo un artículo sobre que en Hawái los humanos quieren ser dueños de esta tierra que se encuentra frente a la playa. Bueno, más bien la playa todavía no se ha formado oficialmente, pero finalmente es una vista al mar, así que en este caso los humanos podrían ser algunas de las especies pioneras que quieren estar primero en esa tierra. Y bueno, una tierra nueva no se forma únicamente a partir de lava, existen otros ejemplos de la formación de nuevos hábitats. Miren, aquí tenemos algunas imágenes de la formación de nuevos hábitats mediante el derretimiento de los glaciares. Cuando los glaciares cubren todas estas rocas, no hay vida ahí, pero conforme el glaciar se derrite y de alguna manera podemos decir que se retira de la tierra, como ocurre aquí, podemos encontrar algo como estos musgos y otro tipo de especies pioneras que empiezan a colonizar la tierra y que con el tiempo harán que este lugar sea apto para otro tipo de especies, entonces esa es la sucesión primaria. Pero otra situación es cuando ocurre la sucesión secundaria, hay muchas formas en las que puede existir la sucesión secundaria, y uno de los ejemplos más citados es cuando ocurre algún tipo de desastre. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de un incendio, y aquí estamos hablando de sucesión secundaria. Secundaria. Aquí existía una comunidad, pero cuando ocurrió el incendio, eso probablemente aniquiló a gran parte de la comunidad, pero a su vez creó el espacio para que se formaran otras cosas. Entonces, después de que ocurrió el incendio, el bosque se veía así, pero eso permite que ahora más especies empiecen a colonizar algo en donde otras especies probablemente murieron durante el incendio. Y muchas veces, después de un desastre como este, tal vez queramos regresar al mismo tipo de comunidad que había antes del desastre, pero generalmente se forma una completamente diferente, porque las comunidades no se forman exactamente igual siempre. Así que la idea general es que las comunidades cambian con el tiempo. Ocurre la sucesión ecológica. Entonces, cuando originalmente no hay ninguna comunidad, a eso se le llama sucesión primaria, y la sucesión secundaria es cuando ocurren desastres de algún tipo que cambian el ambiente y cambian la comunidad. Bueno, aunque las cosas no tienen que ser siempre tan dramáticas como la formación de nuevas tierras mediante lava o a causa de incendios forestales, o incluso por la regresión de los glaciares. También puede ser por causa de alguna enfermedad o simplemente porque de alguna forma surgen nuevas especies que lo cambian todo. La estructura, la competencia, la depredación, la variedad y las dinámicas simbióticas en esa comunidad.